Buenas noches mi gente, veo muchas personas que le siguen dando seguimiento al caso Esmeralda porque no quieren que las cosas se queden así y están buscando la verdad y buscando justicia al igual que este servidor que está aquí. Señores, yo les voy a decir algo, para que se haga justicia, lo primero que tienen que decir lo que pasó y lo que saben son los padres de Esmeralda, principalmente la madre, que están ocultando lo que saben porque la tía de Esmeralda dijo que Esmeralda le tenía miedo a su mamá y la mamá de Esmeralda dijo que no sabe cómo su hija se le fue de la mano entonces si su hija le tenía miedo, cómo se le fue de la mano también fueron testigos ustedes, que yo mismo lo puse en un video que una hija de la madre de Esmeralda llamó a la madre de Esmeralda y le dijo mami, tranca Esmeralda, está insoportable hago con Esmeralda entonces, ¿qué era lo que hacía Esmeralda? que provocó que su hermana llamara a su mamá para decirle que tranquilice a Esmeralda que anda mucho en la calle muchas cosas ¿qué hacía Esmeralda? bueno, la madre tiene que decir que hacía porque no ha dicho lo que ella hacía no ha dicho el por qué su hija la llamó y le dijo mira, tranca a esa muchacha ah, pero si la tranco es peor yo dije anoche en un live que Esmeralda, yo la vi en una foto tomando una bebida alcohólica bien fuerte muy fuerte y muchos me dijeron no, esa foto yo no la visto y esa foto yo la saqué para mis seguidores para mostrársela aquí miren la bebida que esta joven estaba tomando eso se llama full loco oyele el nombre full loco yo me tomé una bebida de esa la probé cuando salió se puso a la moda como en el año 2011 por ahí 2012 esa bebida se puso un poco popular yo me tomé una lata y yo boté el tiempo y me quedé con mi corona y realmente mi gente como le digo la justicia de mi país no sirve tenemos un militerio un militerio público totalmente podrido comenzando por el gobierno entonces si tú eres familiar de un policía eres primo de un cabo de un coronel olvídate que tú pases lo que tú quieras que te van a vaquiar y te van a proteger y te van a brindar todo tipo de privilegios que puedan brindarte así no se puede así no se vale y Luis Abinader dijo que en su gobierno no iba a haber corrupción no iba a haber esto y lo que se está viendo hoy en mi República Dominicana es increíble y es algo totalmente trágico en el gobierno de Danilo Medina Sánchez nunca se vio a un policía entrar a una casa atrás de una bocina nunca se vio en el gobierno de Danilo que un policía use un arma de fuego para llevarse una bocina y que matara a un niño eso es lo que se está viendo en el gobierno de Luis Abinader cosas como esta miren a ver si si lo encuentro cosas como esta se están viendo en ese gobierno de ese inservible de ese patán porque Luis Abinader es un patán yo lo catalogo como un patán eso es lo que ese tigre un patán no tengo ese video que le quería mostrar de como la policía entró a una casa tumbó a una niña por una bocina y los delincuentes no lo persiguen porque los delincuentes lo protegen como están protegiendo a ese pornógrafo a ese pedófilo un violador de niñas están protegiendo a un violador de niñas en mi país República Dominicana protegen violadores de niñas y asesino de niños eso es el gobierno de este inservible de este de este parásito de este gusano que se llama Luis Abinader Corona un gusano lo dice Miguel Ángel Martínez militarmente responsablemente yo Luis Abinader Corona tú eres un gusano tú eres un parásito tú eres un moquito tú eres una escoria tú eres un cero a la izquierda no te da vergüenza lo que tú has hecho con el país tú no amas nuestro país lamentablemente ahí lo dejo ahorita voy a hacer un live mi gente ten activo ten pendiente ustedes saben yo no 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 me tengo por no 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 Gracias.